Nos vamos a centrar en lo que puede ocurrir o está ocurriendo ya en nuestra costa. ¿Puede llegar una nueva burbuja inmobiliaria que afecte a zona costera? Quizá pensábamos que ese efecto de las casas turísticas, de las grandes urbanizaciones, pues era una cuestión del Mediterráneo. Pero hoy nos preguntamos y nos alerta un estudio de Greenpeace que esto quizá pudiera ocurrir en nuestra costa. Aunque no estemos entre los territorios costeros más castigados por el crecimiento urbanístico, tampoco estamos a salvo. Esa presión constructora que quiere llevar los edificios lo más cerca del mar nos acecha, según el informe de Greenpeace. Según el mencionado informe, la urbanización en la zona costera de Vizcaya es del 33,1% y en Guipúzcoa esta ocupación es del 32,6%, menor que en otros lugares del Estado español, pero con riesgo. En Euskadi tenemos zonas de altísimo peligro urbanístico. Este tramo, entre Zumaia y Zarauz, entre la zona protegida del río Urola y Santa Bárbara, es el lugar de mayor presión urbanística de Guipúzcoa. Tienen previsto urbanizar y ya se han hecho solicitudes de licitaciones. En Vizcaya la zona más peliaguda sería la de Uribe Costa. Euskadi sería territorio con alta promoción urbanística y no tanto por lo que ya se está construyendo, sino por todo lo que se está solicitando para construir. Y muchos pensarán, ¿será la segunda edad de oro para el ladrillo? Desde Greenpeace instan a las autoridades a que no cometan errores del pasado y que se hagan estudios teniendo en cuenta la biodiversidad. Pues tenemos al teléfono a la persona responsable, precisamente la vamos a tener, de ese informe de Greenpeace. Nos alerta de lo que puede llegar hasta la costa. De momento os voy a ofrecer una serie de datos que nos hacen un poco la fotografía de cómo se encuentra nuestra costa. En la costa de Vizcaya, por ejemplo, hemos pasado de los 31 kilómetros de costa urbanizados en el año 87 a los 51 kilómetros que ya había urbanizados en el año, ahí lo tenemos, 2011. La costa vizcaína se ha urbanizado, sobre todo en la zona de los alrededores de aquí de Algorta, ahí lo estáis viendo, casi un 60% en apenas 24 años. De los 80 kilómetros que tiene la costa vizcaína, 80, un 33 está ya urbanizada. ¿Qué ocurre en la zona de Guipuzcoa? Pues en Guipuzcoa hemos pasado de los 22 kilómetros de costa urbanizados en el 87 a 30 kilómetros en el año 2011. Destaca sobre todo la zona, esta zona de Zumaya, de Zarau, zonas turísticas por excelencia. En tan solo 24 años hacemos la misma lectura, la superficie de costa guipuzcoana construida ha aumentado un 36%. 66 kilómetros tiene la costa guipuzcoana, el 33% está ya urbanizada. También hablamos de la superficie artificial en la zona costera, que también ha ido creciendo. En Vizcaya existe un 11% de superficie artificial construida, es la superficie construida de los primeros 10 metros kilómetros desde la costa. Y aumentando en los últimos 24 años, ahí lo tenéis, un 50%. ¿Qué ocurre en el real de Guipuzcoa? A ver, que me he liado. En Guipuzcoa, aquí lo tenemos. La superficie artificial construida de su costa es de un 11% también, y ese tipo de construcción ha crecido nada menos que un 95% en 24 años. Hablamos también, si os parece, de los espacios protegidos. Costa de Nuevo, la costa de Euskadi, en Vizcaya, de los 80 kilómetros de la costa de Vizcaya, el 8,5% están protegidos. Y en Guipuzcoa hay algo más, estamos hablando casi el 20% de sus costas. Son datos, insistimos, que ha ofrecido Greenpeace a través de un informe. Y ahora sí, ya tenemos con nosotros a Pilar Marcos, a Raza León. Muy buenas tardes. A Raza León, buenas tardes. Me gustaría que me hicieras una valoración general de la situación en la que se encuentra nuestra costa y cómo ha ido creciendo la urbanización en los últimos 24 años. ¿Es para preocuparnos? Es para preocuparnos porque, como bien decías, por los datos, hay que cuidar y mirar con lupa, cuidar con mucho mimo los espacios que aún quedan sin urbanizar, debido a ese crecimiento exponencial, como es el caso de Guipuzcoa, que ha tenido en los últimos años del 95,1%. Es decir, se sumaron tarde a la fiesta del ladrillo y el hormigón del Estado, pero aún así no han dejado una costa urbanizada y no es gratuita la urbanización en la costa. La urbanización lleva pareja contaminación, lleva pareja población que hay que gestionar sus residuos, tráfico marítimo por la extensión de los puertos. Pero, Pilar, a mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Hay que alarmarse hasta el punto de ver o de que podamos ver grandes urbanizaciones como se puede ver en la zona del Mediterráneo? ¿Hasta ese extremo? No, hay determinados... Efectivamente, no. Hay un factor que ha jugado a favor la costa de Euskadi, que es la morfología que tiene. También hay que tener en cuenta que en zonas de acantilados o zonas de mar abrupto, pues ha sido un escudo natural que ha tenido ese medio litoral para no urbanizarse. Pero si vemos las zonas de Arenales, las zonas de Costa Baja, esas zonas podrían tener un efecto de lo que llamamos desde Greenpeace, marbellización, una forma de tener un modelo muy parecido al Mediterráneo. Esas son las zonas que hay que mirar con lupa porque no cesan los proyectos urbanísticos y, además, hay zonas donde por la forma de la costa no se puede construir. Lo que pasa es que, por ejemplo, tú lo has dicho, nuestra orografía es distinta y muchos de esos lugares que estás citando tienen un acceso bastante complicado. No sé si esto incluye urbanizar esas zonas. ¿Otro tipo de problemas, por ejemplo, de infraestructuras viarias? Infraestructuras viarias que muchas veces funcionan como zonas de proyectos urbanísticos importantes. Aún así, con todo, la costa norte sigue muy por debajo de los índices de destrucción costera de la costa sur y, por ejemplo, es paradigmático el hecho de que, aunque Guipúzcoa solo ha urbanizado un porcentaje inferior de otras comunidades autónomas, otras zonas, el 32% de la costa que se supondría pública, dominio público marítimo terrestre que protege la ley de costas, un 32% está urbanizado. Otra vez ahí entra el peligro. El peligro en las zonas donde no hay una defensa natural de la orografía y donde podrían verse proyectos urbanísticos desarrollarse. Pues ahí está vuestra voz de alerta y veremos qué es lo que ocurre en los próximos años. Desde luego, el informe es bien clarito. Pilar Marcos, gracias por atendernos. Es que recasco. Muchas gracias, Es que recasco.